Buenas tardes, bueno, como habéis comentado, mi nombre es Arturo Fernández, soy el área manager para México de aplicaciones tecnológicas, que es una empresa con más de 30 años dedicada al sector de la protección contra el rayo y eso incluye todo lo que tiene que ver con tierras y en este caso particular el tema de la soldadura exotérmica. Nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años, trabajando en crear soluciones eficientes que nos permitan mejorar nuestros productos y entre ellos tenemos la soldadura exotérmica. La soldadura exotérmica es una conexión molecular perfecta, es decir, nosotros no estamos pegando cosas, lo que estamos haciendo es unir molecularmente dos cables, dos cables y una pica, un cable y una pica, de manera que hacemos una conexión lo más fiable posible. De esa manera mejoramos las propiedades eléctricas y mecánicas de los conductores de forma que la instalación está conectada durante toda la vida útil del edificio. Estamos hablando que puede ser toda la vida realmente. Además, aumentamos o mejoramos las prestaciones de otros sistemas de soldadura. Como vamos a ver ahora, lo que hacemos es evolucionar la soldadura, la carga, a un formato tipo tableta. Eliminamos los materiales inflamables para que sea más seguro y, además, activamos a distancia el proceso de ignición. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, las ventajas principales, como ya iba diciendo, es, por un lado, nuestra soldadura ApliWeld es la única referencia, la única marca que las cargas son en formato tableta. En comparación con el resto de sistemas de soldadura en la cual lo que tenemos son cargas en polvo, en tubos rellenos de polvo que, bueno, que se enciende y produce la soldadura. Con lo cual, solo tenemos una referencia, no tenemos que manejar referencias del estilo de una carga 115, una carga 90, una carga 45, etcétera. Por otro lado, nuestra forma de iniciar es una iniciación electrónica, no es inflamable, con unos cartuchos que se ponen y que nos permiten almacenarlos sin ningún problema, de una manera flexible, no como en el caso del resto de soldaduras, que utilizamos un iniciador en polvo, que por un lado es inflamable y, por otro lado, se encuentra dentro del propio tubo de la carga. Con lo cual, si una carga se nos echa a perder, no solo perdemos la carga, también perdemos el iniciador. Por último, la tercera ventaja es la ignición. La ignición, en nuestro caso, es ignición electrónica a distancia, activada con un control remoto por Bluetooth. Cuando en la soldadura tradicional, la manera de iniciar la soldadura es a través de un chispero. Y ese chispero se hace inmediatamente donde se está realizando la soldadura, lo cual nos lleva a una situación de posibles riesgos laborales, de proyecciones de material, quemaduras, etcétera. Con lo cual, bueno, pues estamos velando por la seguridad de los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, aquí había un vídeo. No sé si se pueda, por favor, poner. Exactamente. Bien, ahora vamos a ver el vídeo de cómo funciona, para qué explico mucho más si podemos verlo físicamente en una prueba. Lo primero, en cualquier soldadura, la nuestra y cualquier soldadura que se realice, es limpiar los conductores. Hay que quitar todas las impurezas que hay en los conductores, de manera que la soldadura sea, pues, lo más pura posible. Lo siguiente es calentar el molde. El molde está hecho de grafito. El grafito es un material que absorbe muchísimo la humedad y para que la soldadura sea buena hay que quitar esa humedad. Para eso se calienta. Una vez calentado, lo que hacemos es poner, pues, los cables. En este caso, vamos a hacer una soldadura en T. Una vez cerrada la soldadura, con la pinza que viene con ella, verificamos que está completamente cerrado y una vez se realiza eso, ponemos las cargas. En nuestro caso son tabletas. Ponemos la tableta. No hay que estar calculando si el polvo cae dentro o cae fuera. Se pone la tableta fácilmente. Se cierra la tapa. Ponemos el casquillo de ignición. Aquí la diferencia es que aquí ponemos un casquillo que es fijo. No tenemos que estar poniendo polvo en el borde del molde. Y conectamos. Conectamos en dos sitios. Uno en el casquillo y otro en el propio molde. Aquí, a una distancia de aproximadamente un metro, conectamos la maleta de ignición, que a su vez se conecta a este control remoto vía Bluetooth. Para poderlo poner en marcha, se aprieta con los dos dedos para que no haya accidentes y se inicia el proceso de ignición. Como pueden ver, sin ningún peligro, a una distancia prudencial, se produce la soldadura. Y como pueden ver, es una soldadura perfectamente bien hecha. Si lo ven, lo que estamos consiguiendo es además un grosor mayor de los propios cables. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener unas condiciones eléctricas mejores. Y bueno, ya entrando uno por uno en los puntos importantes de esta soldadura, lo primero es la tableta. ¿Vale? La tableta es muy fácil de usar. No tenemos que estar pensando en si tenemos que poner el botecito de 90 o el de 115, dependiendo de si el cable es un cero, dos ceros o cuatro ceros. Con lo cual, nosotros, dependiendo la soldadura que vayamos a hacer, utilizaremos más o menos tabletas. Si necesitamos hacer una soldadura de dos cero con dos cero en lineal, probablemente usaremos dos tabletas. Pero si es en T y estamos hablando de cuatro cero, probablemente utilizaremos tres tabletas y media. En fin, al fin y al cabo hay una guía que nos permite saber cuántas tabletas necesitamos para cada soldadura. Pero solo necesitamos tabletas, las mismas tabletas. No hay que cambiar de tableta ni llevar diferentes referencias. De manera que es muy fácil de usar, minimizamos errores. Además, nos permite trabajar con viento. Obviamente, esto está totalmente compactado, con lo cual el viento no nos afecta a la hora de trabajar. No absorbe la humedad. Está diseñado para que no absorba la humedad. Que es lo que sí pasa en la soldadura en polvo. Acaba absorbiendo humedad, se acaba apelmazando y eso produce que esa soldadura ya no se pueda seguir utilizando. Y, por último, reducimos residuos. Claro, nosotros lo que hacemos es vender una caja con 20 tabletas. De otras maneras, para cada soldadura van a tener un botecito. Con lo cual, para cada soldadura van a tener un residuo, que es un botecito de plástico, que luego tienen que recoger y desechar. Siguiente slide, por favor. Muy bien. Así es como se presentan las tabletas. Es una única referencia. De manera que se simplifica muchísimo el almacenamiento, porque realmente no tenemos que estar seleccionando en un catálogo cuál es la carga que más necesito comprar. Al contrario, lo que vamos a tener es solamente esta referencia. Podemos tener stock eternamente, porque no se estropea. Y, por tanto, reducimos los costes de stock. Siguiente, por favor. Muy bien. El iniciador electrónico, básicamente, está diseñado para evitar igniciones indeseadas. Por otro lado, es muy versátil. Lo que comentaba, al final nosotros lo que hacemos es venderlo aparte. Y eso sirve para que no tengamos los problemas que surgen cuando utilizamos los botes, en los cuales se nos acaba perdiendo el iniciador, porque si ese bote no se puede utilizar, se acaba desechando también el iniciador. Y, además, pues eliminan riesgos de almacenamiento, pues por lo mismo que las tabletas. Al fin y al cabo, uno, no es inflamable y, dos, pues son estándar. Solo es un tipo de iniciador. Siguiente, por favor. Bien, esta es, probablemente, una de las cosas más interesantes de este sistema y es el encendido electrónico a distancia. Como pueden ver, está compuesto de una maleta. Una maleta que es perfectamente diseñada para estar en condiciones de obra, es muy robusta. Que nos permite estar a dos metros de distancia de donde se está realizando la soldadura, pero es más, tenemos un control de ignición por Bluetooth. Ese control de ignición nos permite estar a otros dos metros más. Con lo cual, podemos estar a cuatro metros de distancia de donde se está produciendo la soldadura. Que, por muy buena que sea, por la marca, la primera marca del mercado o la última, todas producen proyecciones, cierta explosión, humo y una serie de consecuencias. Entonces, lo que esto nos puede producir es riesgos laborales, o sea, quemaduras, etcétera. Bien, esto nos lo evita, por un lado. Además, al estar distanciados del molde y, por tanto, no estar utilizando un chispero que está produciendo calor cerca del molde, nos minimiza el desgaste de los moldes. En lo cual, nuestros moldes tienden a durar bastante más que los moldes de la competencia. Por la fabricación y por el tipo de ignición. Y, bueno, y por último, el control de ignición está diseñado para que sea por Bluetooth, que se apreten dos botones simultáneamente para evitar accidentes. De manera que, bueno, pues de alguna manera está todo pensado para que sea muy fácil y muy seguro. Siguiente, por favor. Bien, una cosa muy interesante de la soldadura AppleWell Secure Plus es que está certificada en laboratorios UL. UL tiene una normativa específica para material de tierras y de soldadura, la UL 467, que es The Grounding and Bonding Equipment. Y, pues, bueno, nos tomamos el tiempo y la inversión de comprobar y certificar nuestros productos en base a esa certificación UL, que es muy importante tanto para Estados Unidos como para muchos países de Latinoamérica. Entonces, bueno, esto no solamente es por tener la certificación. Además, nos sirve porque verificamos en un laboratorio externo las bondades de nuestro sistema y la capacidad de aguantar las situaciones extremas que los propios laboratorios nos ponen. Como, por ejemplo, aguantar corrientes muy grandes durante mucho tiempo. ¿Qué ha producido? Produce en el laboratorio, además, se ve perfectamente que cuando subes la tensión de una manera muy alta, se acaba quemando antes el cable que la soldadura. Con lo cual, realmente, nos da una seguridad de que es un sistema fiable y perfectamente funcional. Bueno, siguiente, por favor. Bien, hemos visto en el vídeo cómo funciona la soldadura en un molde específico, un molde habitual, los que podemos encontrar habitualmente en cualquier obra, en cualquier construcción, en cualquier sistema de tierras. Nosotros hemos desarrollado un molde múltiple. Básicamente, se trata de un molde que nos permita flexibilizar el proceso de soldadura para tierras medianas o pequeñas. Básicamente, podemos hacer las soldaduras de los tipos más comunes con un solo molde. No sustituye a los moldes específicos, pero es la mejor solución cuando tienen que hacerse pocas soldaduras distintas o si tenemos imprevistos. Entonces, bueno, como pueden ver, se sirve en una maleta, una referencia general MMCTX, donde X es el diámetro de la pica requerida, porque, obviamente, para que sea múltiple, tenemos que considerar la pica o el electrodo de toma de tierra. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora me gustaría enseñarles un vídeo. Como es más sencillo, veamos el vídeo de cómo funciona el molde múltiple. Muy bien, en principio, el inicio es igual. Realmente, necesitamos tener los conductores bien limpios. Con lo cual, bueno, pues, limpiamos los conductores, quitamos todas las impurezas que pueda haber en los cables. Se utiliza un cepillo de este tipo, un cepillo de cerradura, ¿vale? Luego, este es el molde, esta es la diferencia principalmente. Se calienta el molde. Parece que el vídeo se ha quedado detenido. Ahí. A ver si pueden echarlo un poco para atrás el vídeo, por favor. A ver. Vale, sí, aquí. Seguimos. Bien, aquí hemos calentado el molde. En el momento que le hemos quitado la humedad, lo que hacemos es utilizar estas almohadillas, ¿vale? Que son selladores, básicamente, que nos permiten sellar esa unión entre los conductores. Entonces, bueno, pues, básicamente, se pone un sellador, se pone un cable, otro sellador, otro cable. Bueno, aquí estamos hablando de una soldadura en cruz, ¿vale? Y después vendría otro sellador y ya cerramos el molde. Como pueden ver, pues, ya cierra, queda perfectamente sellado y, a partir de aquí, aplicamos exactamente lo mismo que hemos visto antes. Se ponen las tabletas necesarias, en este caso, también se ponen dos tabletas. Si hiciera falta solo media tableta, se partiría por la mitad y ya está. Y continuamos el proceso exactamente igual. Ponemos el casquillo iniciador, se cierra y conectamos los cables. Bueno, aquí ya parece que hemos conectado. Bueno, aquí en este caso estamos haciendo al revés. Primero iniciamos la maleta y luego conectamos los cables. No hay ningún problema. Ahí se puede ver cómo se conectan los cables en la maleta y en el molde. Ahí está. Bien, una vez que tenemos conectado, lo que sigue es conectar el control Bluetooth. Conectamos el control Bluetooth con la maleta. Ahí se enciende una luz azul que nos lo va a indicar. Y ya cuando apretamos los dos botones es cuando se produce la ignición. Se ve, se produce una ignición y se ha producido la soldadura. Cuando retiramos el molde nos vamos a encontrar ya una soldadura perfectamente hecha. Nada más que en este caso, como estamos utilizando los selladores, pues lo único que hay que hacer es retirar los selladores o el restante del sellador y limpiarlo. Bueno, fuera de eso, lo demás es una soldadura perfectamente bien hecha, perfectamente funciona, como pueden ver. Y, bueno, pues básicamente así es como funciona el molde múltiple. Bien, sí, perfecto. Bien, es importante nosotros el molde múltiple, como digo, está hecho para flexibilizar el sistema de soldadura, sobre todo pensando en situaciones de instalaciones pequeñas o muy variadas. Es decir, si tenemos que hacer una en cruz, una en línea, una en T, etcétera, pues la verdad es que tener moldes múltiples encarece muchísimo el sistema y además lo hace tremendamente inflexible. De manera que nosotros hemos inventado este sistema que nos permite flexibilizar esa situación. Ese kit trae todo lo que está aquí. Por un lado tenemos la pinza de molde múltiple, por otro lado tenemos la tolva de molde múltiple, tenemos la pieza para uniones verticales a pica y aquí depende del tipo de pica. Ahí viene una X, dependiendo del tipo de pica, pues será una u otra, que es la que ven ahí a la derecha abajo con un agujerito. Luego tenemos los selladores, que es la bolsa que tiene 60 unidades de selladores. Luego tenemos una tenaza, no aparece en esa foto de la derecha, pero es una tenaza de presión, básicamente para utilizarla de soporte, básicamente para agarrar los cables. Piezas para uniones horizontales y el kit de accesorios básicos que incluye los guantes, los cepillos, digamos la paleta que ven ahí con forma de L que nos permite limpiar la tolva del molde, incluso un chispero. Y me van a decir, pero ¿para qué un chispero si nos has dicho que es electrónico y tal? Bueno, nuestra soldadura también se puede utilizar con chispero. No es lo recomendado, pero en un momento dado se podría utilizar. Y pasta selladora, pasta selladora para cuando tenemos, a lo mejor, pues cables de distinto grosor o algo así, podemos poner esta pasta para terminar de sellar y que la soldadura sea mucho más eficiente. ¿Vale? Siguiente, por favor. Muy bien, como comentaba antes, bueno, para cada kit hay que definir qué tipo de pica o qué tipo de electrodo se va a colocar. Y en base a eso tendremos un modelo u otro. Puede ser para pica de 14, para pica de 16, que es la habitual, las de 5 octavos habitual, y luego tenemos de 17 y 19. Nosotros siempre hablando de milímetros porque, bueno, porque estamos aquí en España y lo hacemos así, pero realmente hay las equivalencias perfectamente con las medidas en pulgadas. Y además hay un molde que incluiría todos los accesorios para las opciones de 14, de 16 y de 19. Y, bueno, pues básicamente esas serían las opciones. ¿Vale? Siguiente. Muy bien, aquí me gusta incorporar una serie de comentarios de clientes en base a lo que estamos nosotros precisamente buscando. Es decir, por una conexiones perfectas y sencillez que permiten tener una mínima tasa de errores. Es decir, el sistema es tan sencillo y tan cerrado, la verdad, que al final los errores son prácticamente imposibles. Básicamente, si se hace bien lo que hay que hacer con cualquier soldadura, que es decir, es calentar el molde y cerrar bien el molde, nuestra soldadura es tan sencilla que es imposible equivocarse. Siguiente, por favor. Bien, además ahorramos en costes de operación. Al ser el proceso tan simple y tener solo una referencia de tableta, pues la realidad es que, pues, es muy difícil quedarte sin material. Puede pasar en una obra que hayamos pensado en comprar las cargas de 90, que es la más habitual, la 115, 150, pero no compramos la 200. Porque, bueno, no la compramos, no se nos ocurrió, se nos olvidó o lo que sea. Y si estamos en una obra retirada de algún lugar donde comprar este tipo de material, pues, básicamente, tenemos que dar vueltas. Con este sistema, lo que nosotros estamos consiguiendo es tener una sola referencia, una sola tableta, de manera que para todas las soldaduras que vayamos a hacer, utilizaremos la misma tableta. O sea, utilizaremos una tableta, dos tabletas, tres tabletas o hasta cinco tabletas. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Con lo cual, pues, nos ahorra en costes de compra, de estocaje, etcétera. Siguiente, por favor. Aunado a este tema de ahorro, tenemos la reducción de residuos. Entonces, obviamente, nos evitamos todo el tema de los envases, de las propias botes plásticos que traen en la soldadura tradicional. ¿Vale? Y, por otro lado, minimizamos los problemas de almacenamiento. Al final, solo vamos a almacenar una referencia. No vamos a almacenar botes de distinto tamaño, distinto tipo, distinta carga. Solamente vamos a tener esa referencia. Siguiente, por favor. Y, bueno, una de las cosas que más nos interesan es la parte de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? El hecho de poder encender de manera remota a cinco metros del molde cualquier soldadura nos evita accidentes. Y eso, la verdad, que es muy importante considerando que nos podemos encontrar gente que no tiene tanta experiencia a la hora de hacer soldadura y que puede recibir esos primeros accidentes, esas primeras, digamos, novatadas, por decirlo de alguna forma. Lo cual, nuestro sistema, al ser tan cerrado, es prácticamente imposible que suceda. Siguiente. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto sería hasta aquí mi presentación. Ahora, si les parece, pues resolveremos algunas dudas que han ido surgiendo en este webinar. Y, bueno, pues empezamos. Bueno, me preguntan que cuál es la vida útil de la unión entre conductores eléctricos con las tabletas. Bien, la vida útil es la vida útil de los conductores. Es decir, nosotros estamos haciendo una unión molecular. Eso significa que realmente tenemos el mismo material. Estamos fusionando dos materiales en uno o tres materiales. Pueden ser tres o dos cables y una pica o tres cables. Estamos fusionándolos, con lo cual se convierten en una sola pieza. Básicamente, esa sería la respuesta. Bien, ¿cómo se determina la cantidad de tabletas necesaria? Bueno, nosotros manejamos una tabla en la cual para el tipo de conductor y de pica que se va a hacer... Gracias. 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 Para finalizar. Pues agradecerle a Arturo que estuvo dándonos todo lo que viene siendo la plática acerca de la soldadura exotérmica y esta nueva modalidad. ¿Verdad? Bueno. Pues vamos a continuar con algunas de las preguntas. Traemos. Eh. Primero que nada. Eh. Nos preguntan si hay distintos tipos de tabletas y cuáles son. En este caso no hay distintos tipos de tabletas. Al contrario. Es una de las ventajas que tiene esta nueva modalidad sobre lo que viene siendo la soldadura exotérmica convencional. ¿Por qué? Bueno. Pues no tenemos que estar buscando los distintos tipos de cargas. Sino que con estas tabletas podemos. Eh. Pues podemos ahora sí que utilizarlas en cualquier tipo de molde. A lo mejor no suena familiar cuando nos dicen carga 15, carga 60, 90. Bueno. Pues en este caso no es necesario. Las tabletas funcionan para todos los moldes. Lo único que tendríamos que hacer es este. Pues ponerle a lo mejor media tableta, una tableta y media, dos o tres. Dependiendo de lo que de lo que vayamos a necesitar. Esto. Eh. Utilizando las mismas equivalencias que se utilizan generalmente en. Que se utilizan generalmente en. Pues en. En. En las soldaduras tipo catwell. ¿Verdad? Nos preguntan cuál es la principal diferencia entre el molde específico y el molde múltiple. Bueno. El molde específico como tal va a funcionar única y exclusivamente para un tipo de soldadura. ¿Cuál tipo de soldadura? Pues ya sea. La soldadura tipo. No sé. La soldadura en cruz. De cable a cable. La soldadura. De cable a pica. La soldadura de cable a. De. De cable de paso. Bueno. Pues estos moldes específicos se van a utilizar únicamente para. Para este tipo de soldadura. A diferencia del molde específico que lo podemos utilizar. Para los distintos tipos de soldadura que ya mencioné. ¿Verdad? Nos preguntan cuántas veces se puede usar el molde múltiple. Actualmente en Cisco estamos manejando un modelo de un kit de soldadura múltiple. O de molde múltiple. Que se puede utilizar para realizar desde 40 hasta 60 tipos de soldaduras distintos. Nos preguntan si las tabletas tienen un derecho y un revés. Bueno. Pues en este caso no. No importa el lado de la tableta. Va a funcionar este de. De igual forma. ¿Cómo se determina la cantidad de tabletas necesarias? Como les mencionaba es un equivalente a lo que. A lo que se utiliza normalmente o lo que conocemos como carga 15 carga 60. Y demás. En este caso las tabletas. Si mal no recuerdo. Son de 60. Entonces. Si necesitamos una carga de 30. Ponemos media tableta. Si necesitamos una carga de 120. Vamos a poner las dos tabletas. Y así sucesivamente. Muy bien. Este. Preguntaban. ¿Cuál es la vida útil de la unión entre los conductores eléctricos con las tabletas? Me parece que esta pregunta sí la alcanzó a contestar Arturo. Y. Este. Este. Básicamente. Pues es. La misma vida útil que llegue a tener el conductor. Este. La soldadura no se va a deteriorar antes o después de él. ¿Verdad? Bueno. Pues estas son todas las preguntas que. Que tenemos por parte del público. Eh. Sería todo por mi parte. Y. Ya solamente queda. Este. Pues les dejo mis. Mi. Mi. Número de contacto. Yo soy el ingeniero Joana Molina. Soy el Product Manager en Syscom. De la marca de aplicaciones tecnológicas. Aquí tienen mi correo. Mi número telefónico. Y mi. Y mi extensión. Cualquier cosa en lo que les pueda apoyar. Estoy para servirles. Que tengan un excelente día.